La Sirena de Tamiagua Esta leyenda se sitúa en el municipio de Tamiagua, en el estado de Veracruz. Se colocó de protagonista en su historia a una mujer llamada Irene, quien luego de un arduo día de trabajo, decidió buscar leña para hacer la cena. En su búsqueda, puede que su rostro se haya ensuciado un poco, por lo que decidió salir al río para lavarse la cara. Pero vaya sorpresa que se llevó Irene, ya que al echarse el agua en la cara, su cuerpo comenzó a tomar una forma distinta. Su cabello se estaba tornando de un tono mucho más claro, y sus piernas comenzaron a desvanecerse dejando en su lugar una cola de pez. Cuando terminó de transformarse en sirena, el río comenzó a arrastrar a Irene por la corriente. Ella no pudo evitarlo, así que como había un barco cerca, decidió dirigirse hacia allá, pero en el camino se perdió y nunca más se supo de la buena Irene. El perro Prieto de Alvarado Muchas personas del municipio de Alvarado cuentan la historia de un hombre que solía hacer destrozos por todo el lugar. A cualquier sitio que fuera, este comenzaba a molestar a las personas y a robarle sus pertenencias, hasta después de un tiempo que desapareció sin ninguna explicación. Pasó un tiempo y poco a poco este hombre fue olvidado. Un día, una señora salió de un supermercado luego de hacer sus compras. Cuando de repente se topa con un perro que la miraba con furia, solía estar por esa zona, así que la señora solo lo ignoró y se fue a su casa. La mañana siguiente la señora se volvió a encontrar con el perro, pero esta vez la mujer le había traído un poco de comida para que se tranquilizara y cuando ella intentó darle de comer, el perro mordió su brazo violentamente. La señora por suerte logró liberarse, para que después llegue un hombre con una vara en auxilio de la señora. Comenzó a golpearlo hasta que vio que a este se le estaba cayendo la piel del rostro y poco a poco mientras caía, las personas se dieron cuenta que quien estaba dentro del perro era el hombre que molestaba y robaba a las personas, que sin dar ninguna otra explicación, salió corriendo desapareciendo por completo y hasta el día de hoy no se le ha visto más. La guerrera Nahuani y Awilizapan Cuenta la leyenda que en los tiempos de los Olmecas vivía una guerrera de la tribu llamada Nahuani que siempre iba acompañada de su fiel amiga Abe Awilizapan. Esta última era un águila que no la dejaba sola en ninguna de sus peleas, hasta que en una de ellas, Nahuani salió gravemente herida, dando lugar a su muerte tiempo después. Awilizapan al no encontrar a Nahuani por ningún lado, decidió subir hasta las nubes con su vuelo y lanzarse en picada para suicidarse por la pérdida de su amiga. Se cuenta que donde cayó Awilizapan, salió el hoy conocido Pico de Orizaba, que cuando el volcán de este pico hace erupción, significa que Awilizapan recuerda la muerte de su compañera. ¡Suscríbete al canal!